Danificados por las inundaciones causadas por una ola invernal que no cesa, muestran cómo en sus predios ubicados en zona rural de Yondo, Antioquia, la creciente del río Magdalena ha hecho estragos especialmente en sus cultivos. Este es el caso de la vereda San Luis Beltrán, donde una de esas personas danificadas muestra la dimensión de los daños causados por la naturaleza. Estamos en esta platanera que desafortunadamente devastada se está cayendo por poquito, por la gran inundación. Como ustedes pueden ver, el agua marchita a las plantas, las plantas están cayendo solitas. Podemos caminar, hemos visto muchas cosas con el mango. Ahorita pasamos al sitio donde la yuca, el agua está al tope. Este otro joven del campo narra cómo se perdió el cultivo de yuca. Hemos perdido casi 13 hectáreas de yuca, impresionante. Casi una hectárea de plátano, aoyama, totalmente perdido. Como ustedes pueden ver, nuestros yucales están tapados, al menos de agua, totalmente a la perdición. Los danificados esperan ahora una mano amiga que les permita recuperar en algo lo que la creciente se llevó.